Llegó una de las mejores temporadas frutales de Colima, las de las ciruelas, y si son de Sacualpan, mucho mejor. En un pequeño puesto, Doña Fide tiene cerca de 40 años vendiendo ciruelas en la calle Gabino Barreda, cerca de las instalaciones del Instituto Universitario de Bellas Artes. Ahorita son de Sacualpa, pero la planta es de manzanillo, la ciruela de campo. Los que gusten pueden ir a Sacualpa, comprarla a la huerta o ir al bañario del Ojo de Agua, ya pasan por su ciruelita. En automóvil o caminando, cada cliente que pasa no se resiste a llevarse una dotación de este pequeño fruto que se da entre los meses de abril y mayo en el estado. Nosotros somos los que compramos y revendemos. Ellos le echan ganas allá a la huerta y nosotros que venimos a vender, también le echamos ganas. Hay veces hay venta, hay veces no hay, hay veces sacamos para volver a comprar y comer. Junto a sus ciruelas, también aprovecha para ofrecer a sus clientes los ricos tamales, nopales, tortillas, sopes gordos y sopitos. Yo me levanto a las 4 de la mañana, acomodo mis cosas y me vengo 6.40. Acá llego 7 y media o 8, lo más tarde. Y me regreso a las 7 de la tarde, llego en mi pueblo 8.30. Como hace casi 40 años, Doña Fide no pierde su ímpetu y alegría, pero sobre todo, la buena atención a cada persona que le ha visitado durante este tiempo, buscando principalmente las sabrosas ciruelas. Muchas gracias a todas las personas que se ubican acá conmigo y yo les agradezo y que Dios me los cuide y me los bendiga. Manuel Pozos, Meganoticias.